Hola amigos de Cocinando Contigo, ¿cómo están? Yo soy Julio César y nuevamente nos encontramos en un recinto adecuado para hacer los videos. Hemos terminado nuestro especial de carnes y estamos nuevamente en la cocina. Te recuerdo que Cocinando Contigo es un canal interactivo en donde tú me escribes qué receta te gustaría que te enseñe a preparar y yo con mucho gusto te la muestro. Esta ocasión nos han pedido que enseñemos a preparar un flan napolitano para Fabi MTSD en Instagram y les vamos a enseñar cómo se prepara un flan napolitano con 5 ingredientes. Es muy fácil, es muy sencillo y estos son leche condensada, leche evaporada, azúcar, extracto de vainilla y 5 huevos. Muy fácil, muy sencillo y muy barato. Así que ven, quédate conmigo y te enseño cómo se prepara. Vamos a comenzar preparando el caramelo para nuestro flan. En una sartén a fuego alto vamos a depositar el azúcar. Y cuando obtengamos una corona cristalina alrededor, ya está iniciando su proceso. Así que comenzaremos a hacer movimientos circulares suaves para que el azúcar se empiece a desintegrar junto con lo que ya es caramelo. Poco a poco iremos consiguiendo ese color tan característico. Y ya que tenemos listo el caramelo, lo vamos a depositar en nuestras flaneras. Ten mucho cuidado, ya que cuando trabajamos caramelo el riesgo de quemarte es alto. Moveremos las flaneras de manera circular también para que toda la superficie interior quede cubierta del caramelo. Esta es la parte más alta de nuestro flan cuando lo desmoldemos. Comenzaremos a hacer el flan. Vamos a depositar una lata de leche condensada. Y esta lata la vamos a utilizar como medida. Y serán dos latas de leche evaporada. Depostaremos cinco huevos enteros. Y la vainilla. Esto es opcional. Te da mucha cremosidad esta barra de queso Philadelphia. Vas a depositar un tercio de la barra. Y lo ponemos a trabajar en velocidad alta. Lo depositamos al entero de las flaneras. No tiene que llegar al tope. Tienes que dejar alrededor de medio centímetro como límite para que cuando tenga cocción infle un poco. Y cubriremos con papel aluminio. Necesitamos cubrir muy bien la superficie. Ya que esto es importante porque vamos a ayudar a que no entre agua al interior al momento de la cocción. Sellalo muy bien cada uno de los flanes. Y lo llevaremos a una olla a baño maría. Pondremos que cubra la mitad a tres cuartos del límite de las flaneras. Y colocaremos una tapa. Dejaremos a fuego alto por 35 minutos. Ya pasado el tiempo, vamos a destapar y revisar su cocción. Y así es como luce. Ya están listos. Los cubrimos nuevamente y los vamos a pasar a refrigeración por dos horas. Ya transcurrido el tiempo de refrigeración, es momento de desmoldar. Le quitamos el papel aluminio. Y con ayuda de un cuchillo, vamos a pasarlo alrededor. Para desmoldarlo. Lo sujetamos bien y hacemos esta maniobra. ¡Listo! Y vean que práctico, fácil, delicioso y económico es hacer un flan napolitano. Es un flan muy clásico. Como te dije ahorita en la receta, tú le puedes eliminar el queso crema y puedes dejarlo sin ningún problema. El toque del queso crema, obviamente, le da cremosidad y hace que la receta quede perfecta. Sin embargo, si tú quieres economizar, no hay ningún problema que le quites el queso crema a Filadelfia. Así que, vamos a probarlo. Dejé de mostrarte este flan. Tiene una consistencia perfecta. El caramelo que tiene alrededor queda delicioso. Vamos a probarlo. Riquísimo. Es ideal. Para cualquier ocasión. Prepáralo en tu casa. Fabi MTCD, ya tienes este flan para ti. Lo hemos hecho en tu honor. Y espero que hayan disfrutado esta receta tanto como yo. Nos vemos en un próximo video. Te invito a que nos escribas en los comentarios que te pareció esta receta. Si realmente te resulta fácil. Y por favor, si tienes duda de alguna receta y quieres que te enseñe a prepararla. Escríbenos y con todo el gusto, como en esta ocasión estás viendo, la vamos a preparar. Gracias por estar conmigo. Y gracias por estar en Cocinando Contigo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video